y el barras portugués de ser a nos sin gracias pensión te acuerdas cierto muy porque si un poco de trampas juntos y intenté comprar al final de acuerdo los dos y un poco de trampa hicieron expansión del barras y bastantes opciones en este tablero que va muy bien para para vender recursos nacionales de la partida y estos son contratos que eran bastante interesantes de hecho la partida que jugamos el ganó sólo se trató se basó con los tratos se basó con la expansión y pero principal prácticamente no dice nada bueno y contratos nuevos es verdad lo de las casas que te lo pones debajo sí 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 son como módulos que los puedes poner todos o que tú elijas y poderes para poderes que se ponen en el lateral para hacer recursos para hacer exactamente se ha dado más la cuenta hacer cosas sí es verdad es verdad sí 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 está en inglés o sea no hay ningún problema sí 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 Gracias por ver el video.